Esto es horrible. México se ubica entre los 20 peores países para ser, ser mujer. Y ya cuando entramos con los números, te puedes morir de la vergüenza. Y es que ahí te va. En marzo, este marzo, marzo pre-cuarentena, ya sabes, se registraron 163 delitos diarios de violencia sexual diarios. Por lo que es el mes que más casos ha registrado desde 2015. ¡Qué bueno que primero los pobres, verdad! Porque si no me pondría, pues me pondría muy mal. Ahora, tenemos que seguir hablando de esto. Tenemos que profundizar más. Y yo quiero saludar a una comunicadora excepcional, a un ser humano maravilloso que está haciendo muchas cosas muy importantes desde muchas perspectivas. Buenas noches, querida Ofelia Pastrana. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Qué bonito vernos de modos sanos por el COVID. Ofelia, ¿cuál es la situación de la violencia de género en nuestro país desde tu perspectiva? Me encanta que te vayas, me encanta. Es que es que después de lo que acabamos de escuchar, la verdad es que qué más se le puede añadir. Podemos hablar acerca de cómo México es uno de los top tres países del mundo donde más gente LGBT asesinan y donde de paso, este año pasado fue el peor año para ser una persona LGBT en México. De paso, hoy en particular, al parecer, se dieron los primeros pasos para deshacer el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Al mismo tiempo, entregó las llaves, básicamente dijo aquí no hay dinero para hacer las cosas. La directiva, la directora de la Comisión Nacional de los Derechos, perdón, la directora de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, encima de lo que ya se sabía era el colapso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Entonces, hoy, en junio del mes del orgullo, estamos celebrando que no hay CONAPRED, no hay CEAF y la CNDH está, básicamente, pues, pegada con gomita y a ver qué pasa. Y la gente viene entretenida con el chisme de los hot cakes, ¿verdad? Eso, eso es lo que nos nutre. La verdad es que yo creo que eso también es parte del problema, porque eso responde más bien a cómo la gente que administra los canales de comunicación también tiene esfuerzos puestos en concierto y andando para manipular la información en redes sociales. ¿Me explico? O sea, usan bots, generan infodemia y se encargan de que no estemos hablando de las cosas que importan. Hoy apareció muerta María Elizabeth Montaño, una mujer trans de 47 años, doctora del IMSS, que llevamos buscando 10 días y que, básicamente, pues, apareció como tantas mujeres que, pues, que luego, simplemente, ¿qué dices tú? En un país donde se puede contar por minutos entre que muere una mujer y muere la otra, ¿sabes? Ophelia, ¿de quién es la culpa de esto? ¿No será de las mismas mujeres? ¿No será de las mismas mamás mexicanas? ¿Eso qué tiene que ver? No, claro que no. De hecho, el tema de la violencia de género en particular, pues, pues, pero por supuesto que viene de uno de esos espacios que se crearon para odiar a la mujer. Más bien, me explico, hay tanta gente que simplemente no está dispuesta a entender que una mujer puede ser cualquier cosa que no sea lo que se le dio. O sea, acabamos de escuchar a la persona diciendo que en México la mayoría es de que fue 12 años. ¿Cómo? Vamos a las no a las madres y eso es la situación que se le enseña a los hombres de cómo se puede literal hacer uso de las mujeres, ¿sabes? Y cuando se trata de gente LGBT es aún peor porque la gente LGBT ahorita estamos pasando por algo que, pues, yo no podría hacer más, sino llamarlo una crisis también, ¿sabes? La verdad es que a ver, México es un país que descuida mucho a su población en general y yo no sé si culparía a las madres de eso. O sea, digo, también del otro lado, acabamos de generar el alto, el pico nuevamente, el nuevo récord de gente viviendo con COVID y ya vamos a llegar a las 20 mil muertes. Estamos desatados, Ofelia. Yo quiero pedirte tu punto de vista sobre una palabra que me duele y que todo el tiempo estoy escuchando. Feminazi. Sí, bueno, claro, por supuesto, estos son simplemente modos de tratar de desprestigiar a la mujer por alzar la voz, porque es que mira, se dice que la mujer habla más y es falso. Estadísticamente, si vas y te asomas y lo que topa es literal un buen de estudios, es que las mujeres en cualquier foro público hablan menos, pero se les interrumpe más. Entonces la leyenda de que la mujer habla más viene de que muchos hombres se quejan de que las mujeres están hablando más y ya. Eso no más refleja justo el cómo el cuando una mujer dice cualquier cosa a muchos hombres le molesta, a muchas personas le molesta. A mí mismo me han dicho en mi canal de YouTube cuando cuando publico videos, Ofelia, ya transicionaste, ya eres mujer, pero por qué no eres sumisa? Y esa actitud justo es la que lleva a que estemos en tantos problemas. Me explico el mero entender que las mujeres y aprovechando, aprovechando todo esto que estás viviendo y todo esto que sabes. Qué piensas de la FaceApp? Este bonito juguete que ahora trae todo el mundo donde los chicos se ven como si fueran chicas, pero odian a las chicas o las maltratan y viceversa. Cuál es tu lectura de esto? Bueno, de FaceApp hay mucho que decir. Sí, de FaceApp hay mucho que decir, porque por ejemplo FaceApp, si te fijas, si tú eres un hombre cisgénero, es muy probable que te haga una transformación muy drástica y te ponga muy nena. De hecho, FaceApp en particular usa como filtro muchas veces blanquiza a la gente y muestra más escote, como que te objetifica un poco con tal de comprobar de que eso es la mujer. Y del otro lado, a las mujeres les suele hacer como muy malas representaciones de hombres, porque genuinamente se nota que la aplicación la alimentaron, o sea, la inteligencia artificial detrás de la aplicación la alimentaron con más mujeres nenotas que hombres. Y entonces cuento un poco también una triste historia de cómo esto es lo que le estamos enseñando a la computación. No, no, no. La verdad a mí me da mucha risa. Sí, a mí me da mucha risa que la gente se transicione y que ya viendo sus fotos de ay, soy mujer, no sé qué. Y cuando llega una persona trans, de repente se les olvida. No, 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 no. Tú eres hombre. No, es raro. Oferia, te hago una propuesta. Ven pronto cuando termine la cuarentena solo por hoy. ¿Te parece? Claro que sí. Te mando un abrazo enorme. Eso siempre sí. Gracias por tus aportaciones. Se te quiere, se te admira siempre. Gracias. Igual. Besitos. Mi reina Ofelia Pastrana.